Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que to' estos bobos te tire ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille por como se moja, sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja, terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guado, que te lo sé demasiado Que estás poseída porque tiene un culón demoniado Te he dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito? Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito? Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud, el puti de tu ma y lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito? Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito? Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito Ay, a chinkiela, mami Ay, a chinkiela, baby Dime, a lo flow John Aldi, bala Deni, eh Yeah Prince Music Ay, dime, la, la, la Saben Ay, yo Ay, yo Ay, yo ¡Suscríbete!